La primera vez que viene La segunda vez que viene La segunda vez que viene Ok, ya va a venir los regalos Andale medio millón ¡Apazo! Está fuera O está va a venir O está va a venir la medio millón ¡Wow! No lo tengo acá Mira pues es que vienes tras de mí ¡Anda! ¡Wow! No, no tiene nombre No, no tiene nombre A la última que dé las gracias para que no te grases Gracias que tú ya estás llegando ¡Dámelo papá ahí! ¡Otro! ¡Rápido! ¡No te llenas! ¡Gracias papá! ¡No te llenas! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te llenas! ¡No te llenas! ¡No te llenas! ¡No te llenas! ¡T máquina de kommer! ¡Sí! ¡Varles! ¡No te llenas! ¿Y este? Esmeralda la del medio millón Ok, a la última les va a decir Corren Este no le va a venir Deis siete Todo ya falta este Ok, a la última les va a decir No le 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 va a decir Cerramos con No le va a decir 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 No le va a decir